El noculus ¿Y ahora? Si, monóculus ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí monóculo? Escucha en el... ¿Dónde? ¿Dónde está ahí? Eh... Ahora se me escucha, mirá tengo el micrófono en la chucha Qué perotudo Daniel, qué perotudo Daniel Yo creo que... Yo creo que estoy haciendo las cosas más... El jugar Respirar El jugando Igual sexy La loquita ¿Tú? ¿Cómo elimino Este micrófono de acá? Micrófono No sé cómo se elimina ese micrófono de ahí ¡UCHI! ¿Qué? Uy, que está rica ¿Cómo se llamó a este weón? No sé... El chocas No, 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 otro más Para que entró otro más El chocas ¿Quién más entró? Nosotros, nosotros No sé Nosotros No se muertes Porf... Porf... Ay, porf... ¡Ah! Ya me está rompiendo loco ¿Qué está haciendo este weón? La Macarena ¿Alóno? ¿No se ve? le falta le falta el el movimiento 6 y después del ya hablando de de pervertar la especie como una cosa o perpetuar la especie de maria vamos a ver el segundo igual que chocas la vista es el modo pesadilla fíjate se pueden abrir puertas con una caja vaya tenía algo me voy de viajes no vemos mira 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 me estoy corriendo voy un hielo vamos vamos ¡Mira! 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 ¡Pero sé que viene para acá! Se despertó la bolsa ¿No la viste esa? Sí ¡Pero vamos juntos! ¡No sea puto! ¡Mira! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Que voy a llamar a el... ...al... ...al Outsider! ¡Pero de esta cosa no la puedo dar así como de aquí por aquí! ¡No! ¡Oh! ¡Para! ¡Para! ...que voy a llamar al Outsider! Bueno, ahora voy a llegar bien. Estoy trabajando por una vacina contra el virus V1 V3. Pero necesito ayuda. En cuanto a ti te estás también. Tenías un problema. Nos ayudaremos. Te detréjate. Te despejaré de esta cosa... ...yendo que me llegue a llegar al hospital donde trabajo, ...te ayudará a recuperar unos adhesivos de Santa Carla. Si te lo ok. Te lo bueno. Si, no, no está me interesando la calle. para que podamos comunicar bien. ¡Corre, corre, corre! Las tablas, las tablas, hay que agarrar las tablas porque en teoría no las tenemos, pero sí las tenemos, pero no las tenemos, pero sí las tenemos. ¡Dame, puto! Ya, listo. Bueno. Con tu tablet, también puedes estar en contacto con otros survivors. Todavía no te dicen. Fue como el ano y pensé que te dice por ahí no puede decir. Ahora tienes todo el gear que necesitas para la comunicación libre. Abriendo la fiesta. Abriendo la fiesta. Ya dice todavía no, es el maldito amigo. No sé qué estás agarrando. Agüita. Se llevó todo, mira, angurriento colado. Pero, angurriento colado, tenemos que coordinar los inventarios. No puede ser así. No sé nada yo. No se ponga turbo, muchacho. No se ponga. No se ponga. No se ponga. Por acá, porque tienes que venir para acá. No me caí. No se ponga. Ahora viene la parte interesante. Definitivamente debes haber tirado un poco de cabeza a esos malditos. Así que, vamos a hacerlo rápidamente, ¿no? Ahora, ¿no? Toma esa arma en la mesa, inserta el magasino, monta tu disparo en el barril, y monta a la cabeza de la cabeza. Fuerza las instrucciones en el barril. Si no eres capaz, vamos a la próxima vez. Mira. ¿Cómo lo prendo? Barclote, ¿cuánto es secreto? Mira para tu izquierda. Venga, caco nivel 3. ¿No se guardan? Sí. Mira, tenés dos lugares para guardar la... Mira, mira, mira. Ahora que te voy a mostrar algo. Venir para acá que les cuento algo para que aprendan de una vez por todas. Los cargadores. Los guardas en el cinturón, y tenés tres lugares para armas chicas, y cuatro para armas grandes. Y después de esas tres, puedes guardártela en la espalda. La diferencia es que lo que guardas en la espalda no lo puedes sacar del cinturón, porque está en la espalda. Entonces, para sacarlo de espalda, con el gatillo, acá en el hombro, pum, se te abre el inventario enfrente. Wow. Y ahí tenés. Ahí tenés el cinturón. Qué pena. Tenés el cinturón abajo, que si te guardas algo en el cinturón, cuando abrís el inventario lo ves ahí abajo. Mira. Ahí está, abajo. Y ahí tenés las tres cosas de arriba, y tenés también dos verticales grandes, que son para poner cosas largas, como por ejemplo la pala. Si vos pones la pala en el hombro, mira, agarra esa. La pones en el hombro, aparece después en una de las verticales. No estás viendo la instrucción. Mira. Un gatillo en el hombro. Pum. Wow. ¿Viste de dónde queda? Entonces, después de ahí, lo puedes sacar de ahí atrás. ¿Dónde hiciste? Gracias. Esa era para la demo. Ya. Uy, no dejaste nada. No importa, acá hay más. Esta fue la intro nueva. Vení, vení, vení. Si no te van a matar, si no te van a matar, no hagan nada, porque estamos en modo pesadilla. Muy bien. Y es lo más difícil de lo más difícil. Acá tenés más armas. En lo personal, yo voy a no usar estas balas, porque voy a ir para acá, mira. Fíjate que esas balas son distintas. Esas balas son distintas. Son para otra arma. Igual nos atopan. Pero no te van a servir si no tenés la otra arma. Tienes que agarrar un arma de ahí. Mirá, acá tenés, acá tenés más de cerigón. Y lo otro, hay que repartirse las balas, porque si tenemos todas las mismas armas... Mira, aquí viene uno. ¿Y el Barcló? Murió. ¡Barcló! ¿Dónde putas estás? Sí. Me detengo donde dijiste... Vamos por el otro lado. No gastes balas, no gastes balas. No gastes balas. Acá, acá. Ahí tenés Dester Eagle. Que pega más fuerte. Pero... Vamos a tener que repartirnos los cargadores, porque no hay para todos. ¿Y dónde queda la misma que la otra? ¿Cómo? Diciendo que tres espacios son para... Armas chicas, cualquier pistola. Mira, abrí el inventario y fíjate dónde están quedando esas. Tenés... Los tres espacios de abajo a la derecha, son para pistolita. Los cuatro de abajo a la izquierda, son para armas largas. Entonces tenemos que administrar bien eso. Yo voy por ese arícon, y tengo una sola... un solo cargador del arma chiquita. ¿Pero no se me están guardando en la mochila? No, porque no es ilimitado el espacio que... de cosas que puedes guardar. Pero es que si tengo un cargador aquí... y la otra es desapareciendo. No se me... ¿Dónde está el cargador? ¿Dónde lo guardaste? ¿En el hombro? No lo puedo guardar. Te pregunto. Porque tenés lleno, por mierda. ¡Tengo un espacio solo de culiao! A ver, para, 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 para. Guardalo acá. Guardalo en el cinturón. En el cinturón. No atrás, en el cinturón. ¿Está? Cinturón, te están diciendo. Cinturón, te están diciendo. ¡Ah! ¡Ojo, ojo! Hay Friendly Fire. Así que no nos disparemos entre nosotros porque muere de una y se reinicia todo. ¿En serio qué? No sé, pues probemos. ¿Estáis preguntando? A ver. No, hay Friendly Fire. Te estoy diciendo. Te estoy diciendo. Así que estás preguntando. Te estoy preguntando. No hay Friendly Fire en... en... palas. Millie. Pero sí en... en pistolas. Mira, mira, mira. Tu cabeza... Mira, tu cabeza no tiene... nada. No tiene... colisión. Pero tu arma sí. ¡Ja, ja, ja! Con la otra arma. ¡Copa, copa! Con la arma grande. ¡Ja, ja, ja, ja! El arma es larga, te dicen. El arma es larga, te dicen. El arma es larga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Mira, acá tenés algo también. En el modo historia... no hay que preocuparse tanto de la comida y del agua. En el modo supervivencia, sí. ¿Y qué vamos, Juan? Estamos en modo historia. Vamos a pasar misiones. Venga, venga. ¡Venga, mierda! Estamos aproximando Santa Carla. No. Los sobrevivientes normalmente tendrán a salir de los centros urbanos. Algunos que se aproximan, lo hacen para buscar comida en sus amados. Al menos en la tablet. No hay que sobrevivir el primer día. No hay que sobrevivir el primer día. No hay que sobrevivir el primer día. Oh, vení, vení, vení. Acá hay otra. Es lo importante. Ese desodorante no lo gusten. Eso es energía. Y se puede usar en muchos usuarios al mismo tiempo. Se ponen todos juntitos. Te tiras el desodorante así. Y se curan todos al mismo tiempo. Yo tengo uno. Llévense a uno si quieren. Mirá este otro. Está encerradísimo. No me cae nada más en la mochila. Por eso... Linterna. Chavos, linterna. Porque la persona tiene linterna. Y el ruido los atrae, así que mientras más... ¡Oh, oh! Se rompió la pala. Se rompió la pala. Estoy tan pico. Ya. Hay que matarlos nomás. Hice lo que Dios quiera. Mirá. Barclow, ¿qué tenés en tu inventario? ¿Te llevaste un desodorante? ¿A dónde lo guardo? En la mochila arriba. Como arriba del hombro. Se cae. ¿Qué tenés en tu inventario? Abrí tu inventario y decime qué tenés. Tengo... Lata de comida, linterna y llamo. Ya. Soltá la lata de comida. No te sirve. La linterna tampoco te sirve. ¿Por qué sacó esto? La cinturón, la cinturón, la cinturón. O sea, es que te voy a pegar un balazo, concha. No es con el gatillo, pues, weón. Toma tu, weón. No, abrir la mochila es con el gatillo. Él no está abriendo la mochila. Mira. Mira, un nucleado. ¿Qué pasa segundo? Más atrás. Más atrás. Más atrás. Ahí está. Que se lo está poniendo en la nuca, weón. jajaja jajaja perdon por tener un metro cuadrón para 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 otra cosa en el mapa dice donde carajos tenemos que ir en el playset si vas al mapa uy corriendo ese si no viene si no viene para acá no gastemos parece que aca a la derecha podemos encontrar algo investiguemos mira 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 espera marco jajaja el día cualquiera en la mañana jajaja no voy a trabajar no voy a trabajar no voy a trabajar y este no se puede manejar no ojalá bueno no sé yo nunca llegué más que la segunda mision en el juego así que no mira ese ese corre cuidado no no jajaja no tengo con láser tengo que hacer todo ahí vienen corriendo aquí viene uno corriendo habrá algo allá como para ir a buscar no vienen muchos de aquel lado te diré no sé me da la impresión de que hay una especie de casa o algo no le disparen la mismo que estoy disparando yo pero tiraste las pistolas no si si no tengo más cargadores de esas donde sea que hay cargadores van a ver van a haber armas también así que tranquilo tengo ganas de ir a investigar por allá vamos vamos a investigar por todos lados o vamos a ir directo a la misión te seguimos a ti tú soy el puto amo no sé espero haberte ayudado noo acá no acá no acá no hay nada no hay nada hay un puentecito de mierda y no ya no sigamos entonces a daniel y lo otro si no si no pasa nada si no hay necesidad de matarlo si no mira 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 no le dispares no le dispares cuidado con ese no boludo vamos a salir volándolo ahí tenes más cargadores y esas mierditas yo me puedo guardar esto de la mochila no creo no lo creo lo hay ocupado no que cosa si te lo dejé yo puedo sacar ese bueno vamos intentando evitar estos muchachos porque son muchos y tenemos pocas balas no a evitarlo dijiste cierto y como corro no mentira o sea es un uh death run no uh me asustaste boludo pensé que era un zombie que venía demasiado rápido para acá ok ok de aquí en adelante vas a encontrar más y más walkers que cambie cuidado si esto es porque hay agachado venía agachado papá este que horrible parado ah el más parado que el día sábado en la mañana él es bombero no le podemos disparar bombero chilo bueno si corres mucho te pasa eso que me está pasando a mi ahora que quedas como cansado de la vida no no pará 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 lo tengo lo tengo vení vení ufff morita en la concha tu madre no puto pero morita en la puta que te parió harto difícil tu caga de hacha te diré que estas son de una mano ya ehh que manera de ver puertas y cosas en esta por acá por acá hay una puertita vengan ciertos obstáculos bueno no 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 te están diciendo que dices caete mierda caete mierda hay el botón culiao ok se van a cagar no saca el arma para vos para vos para vos ah no me queda muy raro está cargando no le disparé la corneta gotito acá acá otra mecánica del juego para abrir esa puerta tienes que agarrar el taladro agarrar el taladro y pegarle una taladrada a las cerraduras no tengo espacio hombre pero ponela en las cerraduras yo me llevo una yo tengo espacio mientras vos haces eso nosotros te cubrimos taran cierre 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 acá hay acá hay de todo otra cosa otra cosa es que hay que abrir todas las puertas que se puedan de nuevo de nuevo que encontré uh quien la quiere no la he cubierto ah tengo las pistolitas por ahora ahí tenes balas ah y las armas las armas largas se guardan en el pecho uh esta si me gusta esta si me gusta mira saque esto pero primero hace lucecitas y ruido y los atrae y después pum hay pum y esas balas donde se guardan cinturones y ocupan el mismo paso que no usan no son como muchas en un solo lugarcito acá tenes mira acá también tenes cosas yo estoy bien pero todavía no las usamos si raro se siente guardar las balas en la cuerneta ok yo no tiro para afuera y ustedes le y si nos curamos y llamo a otro dale juntate venid venid pero será de dios ahora go uuuu yo creo no se ya voy a tirar esto para afuera voy a tirar esto para afuera abro la puerta le disparas con eso cuando lo se tiro aca no boludo cuando este lejos a verga sale de ahi barclo weon ya esta ya cago la onda está delante quitando toda la onda por here yo no se muerió como le gasto tu madre mapuche uon ahora lo que ves es una casa Sanctin si alguna cosa sucedera durante una misión empiezas de esa distancia oh, oh, oh casa Sanctin ya sabes lo que me lo digo En algunos casos la puerta puede ser cerrada de fuera. En ese caso, para salir, tienes que obtener ayuda de otros survivors alrededor. Cuidamos un rato... ¡Ah, sí está todo preparado! ¿Qué hay? Nada. Ya, desde acá, este es un checkpoint. Desde acá salvamos si es que estuvimos acá adentro. ¿Le puedo taladrar loca a los hueones o no? Sí, pero se muero un hueón en matar con el taladra. Ah, ya lo probaste. Espérate, espérate, espérate. ¿Viste? Si, si salgas de armas, estás muerto. Siempre mantiense los ojos. Estos son los soldados. Las casas y las coches abandonan son el primer lugar a buscar. Por lo que ya estén lootados por algún otro survivor. Le estoy apuntando a que no le dispare... ¡Ah! ¡Cata de láser en mi cabeza, boludo! ¡Ah! 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 Me quedé encerrado, me quedé encerrado. Vamos. Creo que ya tenemos de esto Igual podría darme un arma mejorcita, ¿cierto? No cuesta nada Atrás tuyo, Daniel Atrás tuyo ¡Oh, pulgo! Hasta que me parió, gracias Bueno Atrás tuyo, Bart, ¿no? Bart, ¿qué? Eh, ¿corremos? Espera, me cago en Dios ¡Oh, no! Hice una cagada Ya cagó esta arma Ahí va Es que el piso está vivo todavía Me cago en todos los universos posibles, boludo Listo, viola Fácil Hoy voy a chaculear mal aún Bueno, es la intro Es el prólogo Aquí luego rematamos Oye, no, nos rematen Si quedan cojeando, no nos van a perseguir Vámonos Buen punto Buen punto, buen punto Buen punto, buen punto Hay una casa acá ¿Querían revisar qué mierda hay acá? ¿Qué dice? ¿Garra blanca? Garra blanca Ah, no Parece que no se puede abrir Pero menos planta no No, yo creo que sí ¿Tienes un hacha? ¿Tienes un hacha? Sí, yo tengo Sí ¡Ay, concha mi madre! ¿Viste? ¿Viste? Tengo ahí los corrientes y se mostraron la caminar ¡Vamos! 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 Voy a darle una vuelta a la casa a ver si tiene por dónde entrar ¡Ay, boludo! ¡Qué manera de haber... ¡No! ¡Salí de acá! ¡Hay una cantidad de negros! Ya, eh... Ya, Barcloth ¡A bordo! ¡A bordo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre como puta! ¿Cuántas balas tengo yo? ¿Me queda... ¿Un cargador? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Acá hay una difícil! ¿No es bueno? Eh... ¡Segí, seguí el camino! Este... Para que... Para que el pique a los dos Estuve estofado Así que es como un estofado zombie Sí Tenemos que ponernos esto ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Segí, despachemos a estos que están acá! ¡Hala, verga! ¡Ah, ok! Ahora que los despachamos Guarden todas las armas Dejá todas las armas en tu asunto Nos ponemos esto Llévate uno de estos Que vamos a entrar ahí Llévate uno Vamos a iniciar el protocolo Entramos A apretar ese botón primero Cerramos la puerta ¡Puta la weón! Nada Ahora nos tiramos esto encima Mirá, mirá Tiramos esto encima así Todo sexy Mientras que caminemos despacio Para alejarle... No, no, no usé esto Bueno, uno no alcanza Mientras que caminemos despacio Y no agarremos nada con las manos Podemos llegar hasta el otro lado ¿Estamos? Estamos Ahora... Ahora, edia Llévate un poco Y acerr a uno de ellos Y si has conseguido llegar al otro lado ¡Claza la puerta tras dibujada! Buena lucka No sé si te escuchan, yo creo que en el juego original, si no nos tenemos muteados y hablamos por el juego, también te escuchan. No sé. Oye, pero ¿el personaje caminando después de solo o solo yo? Sí, porque es parte del stuff que te pusiste. Y te cuento algo, la primer puerta del protocolo está rota, así que vamos a tener que abrir la otra nomás, como viene. Abrimos, pasamos, del otro lado la cerramos y estamos listos. No. Dale, rápido. Rápido, la concha, mi hermana. ¿Pasamos todos? No. Dale, boludo. Casi lo dejo afuera, boludo. Ya, con este coso nos sacamos todo, vení. Júntense, júntense. Vení, 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 vení. ¿Dónde está? ¿Estamos todos? Venga. ¿Te llegó a vos o no te llegó? Ahí sí. Uh, gracias. Ya. Tengo una DC Eagle con dos cargadores, uno puesto y uno guardado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ache de mierda, uno. Me hace trabajar el doble. Ya, a la verga con tu hacha. De hecho, a la verga con tu hacha. ¿Qué arma más mala, boludo? Esto sí es un arma. ¿Qué cachete? Eh. Safe house. Puta, le pegué con el mango, las dos veces. Salí. Quiero ir al... A la safe house. Descuento, la safe house tiene gente adentro. ¿Dónde está el barcló? Viene el barcló, viene el barcló, viene el barcló. Cuidado al barcló que viene... Espérate, no, 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 no. Se la cagué. Ya, ok, 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 para, 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 para. Ahí está, barcló, barcló. Vení, pasa corriendo por acá. Pasa corriendo por ahí, por la costa roja. Ahora, corre, 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 corre. Nice. No te hizo a mí llevarlo, ¿sí? Cuidado con matarse. ¿Qué más hay acá adentro? Ni una verga, boludo. Mira, me llevo una de estas. ¿Le puedo disparar? No ahora, pero sí después. Uh, me quedé sin balas. Tengo la última, el último cargador. Vamos a intentar no... Uy, igual. Porque estoy atrapado. ¿Ya corramos entonces? Corren. Vamos, vamos, vamos. Corren, madre, corren. Yo no puedo correr porque tengo esto en la mano. Si llevas dos de estas caminas tan lento como con el... Con la sopa en la cabeza. Ok, a la mierda. Vi algo. Armas. 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 Agarren armas. Mira que linda arma. Uh, tiene linterna. ¿Y qué hago con esto? La otra dejala en el pecho, si querés. Dejala en el pecho y le vas con una mano. Dejala en el cargador. ¿Pero te quedan balas de la escopeta? Como seis. Ah, entonces llévate las dos. Hablando de sacar el cargador. Hablando de sacar el cargador. Pero... ¿Le vas a TiBala? Vienen con... Acá hay cargadores. Acá adelante. Venga. En el pecho, puedes llevar tres magazine para tu weapon primaria. Trate de metrano con la cabeza. No es pierdo tu pecho. Se van rápido. No se como en todo el pecho de su madre. ¡Uy! Verde, acá sirve a todo. Ya, repártanse eso y seguimos. Yo me llevo esta. ¡No! ¿Qué voy a hacer con eso? Muy bien. Te vi la cara de un minuto. ¡Jajaja! No, 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 no. ¡No está lo que hay! ¡Jajaja! 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 ¡No, no, no, no! ¡No me disparan a mi! ¡Para, para, para! ¡No! ¡Estoy vindo, estoy vindo, estoy vindo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡No! ¡No me queda! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No disparen, no disparen, no disparen! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Dale, ahora! En serio, tres le disparamos a ese y nadie pudo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cuidado con el del piso! ¡Cuidado con el del piso! ¡Cuidado con el del piso! ¡Ok! ¡Por ahora todo tranquilo! ¡Hace más! ¡Puta, tía, que le pega alguien, boludo! ¡Qué malo el sonido que tiene la M... ¡La M16! ¡La M16! ¡La M16! ¡Lunar 15! ¡Lunar 15! No sé por dónde es acá, así que... ¡Nunca lo hice! ¡Ah! ¿Siempre derecha o no? Sí, sí. Vamos para acá. Un culo muy barato. ¿Vaya a comprar derecha o no? No le peguen mal mismo. Alza a nosotros. Cuatro valen uno y los fallamos. ¡A la forja! ¡Para, para, para, para! ¡Tengo algo, tengo algo, tengo algo! ¡Es la única manera de salir de la zona industrial! ¡Para, para, para! ¡No nos maté a todos! ¡No gastes balas! ¡Se nos está funcionando, tu huevo! ¡Estamos creciendo! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! ¡Tranquilo! ¡No gastes balas! ¡Puta, en serio! ¡Uno se murió! ¡No gastaste ni un tiro! ¡No! ¡No! ¡No te dispé! ¡Tienes que salga el cargador y mirarlo para adentro! ¡Sí! ¡Va a ayudar! ¡Uhh! ¡Miquel! ¡Caldito de bala! ¡Qué bueno! ¡Muera poco! ¡Ah, atrás mío, atrás mío! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Movete! 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 ¡Arglo! ¡Movete! 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 ¡Movete Qito! ¡Ahí está! ¡Qué manera de gastar balas pelotudos! ¡¿Y esto?! ¿Tiene combustible? ¡No! ¿Le dispalen todavía? ¡No tiene combustible! ¿Por que es verde? ¡Pero es que no! ¡Porque no es rojo! ¡Tiene agua! A ver. ¡Wiii! ¿Qué? ¡Eyy! ¡Bis por tres! ¿qué? ¿Qué encontraste? Nadie la quiere. ¿Qué encontraste, puto? ¿Hay balas? ¡Ah! ¡A un rato cada uno! Bueno, no todos los mismos. Vengan para acá. Gracias. El asegurado le dicen. Bueno, tengo menos balas que todos ustedes. Bueno, ya lo dicen. No, tranqui, tranqui. Llegamos a algo interesante acá, mira. ¿Te gusta ser y hay que revisar todos los vehículos? Nah. O sea, depende del estado en el que venimos. Si venimos bien... Ya, pero no venimos bien. Y lo otro depende de cuánto espacio en el inventario tengamos. Ya, nada más a ese no lo pienso matar. Vení, 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 vení. ¡Pasa! ¿Está vivo este? Ahora no. Dale, vení. Vení, vení, vení. Ah, no se puede hacer hasta más tópico. ¿Qué cosa? No se puede hacer nada. ¡Oh, la armería, la armería! ¡Corre, corre, la armería! Mira cómo corre el hambriento. ¡No se hambre bien! ¡No se hambre bien! ¡No se hambre bien! ¡Buen trabajo! ¡Abrí la puerta a las conchas! ¡Mira eso! ¡Mira eso para adentro! ¡Mira eso para adentro! ¡Mira, pero mira esto! ¡Nah! ¡Me importa un pico! ¡Mira para adentro! ¡Mira para adentro! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, terminó! ¡Puta la hueá! Así es como llegamos a la armería. ¡Eh! Nunca había hecho esa parte. ¡Oh, tuviste! ¡So it begins! ¿Y ahora realmente tenemos armas? ¡O ahora ya no tenemos armas? ¡Eh! Ahora tenemos todas las armas y estamos en la armería. ¿Sabes qué pasa en la armería? Termite. ¡Sí! ¿Es algo en la mochila más grande? ¡Sí! ¡Negroscorr! ¡Chilenos! ¡Pero metete, boludo! ¡Negro! ¡Vení! ¡Metete! ¡Para que hay uno en Discord! ¡No es Discord! ¡Twitch! Capítulo 0 How to Survive ¿Cuántos capítulos 0 hay? No sé. ¡Sexo! ¡Oye! ¡Me hicieron por fuera! ¡Corte! 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 ¡Me sacaron las armas! Y no tengo manos, te aviso. Ahí sí. ¡Sí! ¡Mira! 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 Ahora vamos a ver los accesorios. Daniel! ¡Uuu! ¡Yo quiero eso! ¡Uuuh! ¡Yo quiero eso! ¡Uuuh! Ahora podemos ponerle... ¡Mira, unnime 8! ¡Mira, unnime 8! ¡Uuuuh! ¡Estos tan lindo! ¡Uuuuh! ¡Estos tan lindo! Pero de a poco tenemos que ir armando todo lo que queremos, y ya. ¿Dónde están las cargadoras de M16? Oye, me han enviado las miras. Ayer más miras, ayer más miras. Ah, no podés poner miras todavía, no sos digno de poner miras. ¿Dónde miras? Puta que me parió. Acá mirá, esta cosita de... esta cosita. No puedo poner la laca. No importa. Es tan importante. Vamos a seguir. Creo que mejor ocupar un arma. No, 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 no. Espera. Vamos todos con la M16, vamos a poder compartir balas, ¿cierto? Yo llevo la laca, pero... Vea, llevo... llevo... un taladro. Llevo... Llevo taladro. Llevo curación. Si no sos digno, tenés que agarrarte, tenés que ponerte la revista en la mochila primero. Con la revista aprendes cómo se pone. ¿Cuál revista? Esta que está en el piso, esta que está ahí. ¿Viste qué dice ahí abajo? ¿Cómo poner la tontera? Una sola, boludo, son todas iguales. Tienes un plato completo. Openla, frear una botella. Luego, pon las botellas. ¡Oh, sí! Ahora sabes poner la tontera. Vos lo mismo, ponete una de estas en la mochila primero, y después vas a poder poner eso. Tienes un plato completo. Openla, frear una botella. Luego, pon las botellas. ¡Ajá! La revista te dice cómo se ponen las cosas. ¿Alguien va a llevarse uno de estos, pues si necesitamos un... un Tsuchida? Pero eso es... Tienes un plato completo. Openla, frear una botella. Luego, pon las botellas. ¿Qué tal parece? No se puede llevar la botella. Tienes un plato completo. Openla, frear una botella. Luego, pon las botellas. Se está diciendo. Sí. Puta, no sé qué llevar. A ver. No te dan una mochila muy grande. Tienes un plato completo. Openla, frear una botella. Luego, pon las botellas. Puta, qué pareo. Tienes un plato completo. Openla, frear una botella. Luego, pon las botellas. Tienes un plato completo. Ah, quiere que ponga la... Quiere que ponga esta cosa. Está listo. No hay botella. Tienes un plato completo. Están listos a punto. Están listos a punto. Tienes un plato completo. Si quieres… Are you gonnaerme ahí? Fíjate el plato completo. Tienes un plato completo. Tienes un plato completo. ¡Aunos! Tengo, a ver, conteo ¿Puedo llevar un cargador más? No Terminamos el tutorial, ahora entramos acá de nuevo Y empezamos desde ahí Gracias por ver el video